En la Asamblea General de la ONU se están dando posiciones, la verdad, muy interesantes sobre lo que en este momento enfrenta nuestro mundo. El plano geopolítico es muy interesante y desde luego que hay pronunciamientos que vale la pena destacar. Antonio Guterres dice que la humanidad ha abierto las puertas al infierno. Es una postura, la verdad, muy, pero muy importante que todas las naciones se deben de tomar en cuenta. Vivimos expuestos a ser embargados, dice Xiomara Castro, y exige ya que termine el embargo a Venezuela. En el mismo sentido, Oric, ahí en la ONU, dijo que es imperativo que Estados Unidos ya levante el embargo contra Venezuela. Hay un sentir muy fuerte ya contra los intereses de Occidente colectivo, del llamado capitalismo, del neoliberalismo. Hay en este momento el sentir de que es ahora el tiempo de que surja el mundo multipolar. Puertas al infierno es lo que se dice en la ONU, así va caminando el mundo, un pronunciamiento muy, muy importante. En la ONU hablan Guterres, Xiomara y Boric. Pintan de manera muy clara la realidad que está viviendo el mundo, la realidad que está viviendo de manera regional también el planeta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy, jueves, 21 de septiembre del 2023. Hay información, la verdad, muy importante, muy significativa que te quiero compartir. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión es importante y que le puedas dar me gusta, un like al video. Es de mucha ayuda y que nos puedas ayudar a compartir información. Eso también es bastante significativo. Gracias de antemano. Y vamos, perdón, a esta postura que ha dado a conocer el propio secretario general de la ONU. Antonio Guterres dice que la humanidad ha abierto las puertas al infierno. ¿A qué se refiere? Pues pidió a los líderes mundiales que pasen de los planes a la acción y cambien el rumbo del cambio climático. En su intervención en la apertura de la cumbre de la ONU sobre la ambición climática, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, afirmó que la ola de calor tiene consecuencias nefastas. Las inundaciones destruyen cosechas y miles de personas huyen despavoridas de incendios sin precedentes. La humanidad ha abierto las puertas del infierno, afirmó. No obstante, Guterres confía en que aún es posible mantener el aumento de la temperatura global dentro de los 1 a 5 grados y proporcionar al mundo energía limpia asequible. Pidió a los países miembros que se unan para hacer frente al calentamiento global y les recordó que la tarea es urgente. El futuro no está escrito. Corresponde a líderes como ustedes escribirlo. Se dirigió a los participantes en la cumbre. Ahora sí que el máximo responsable de la ONU señaló que si nada cambia, esto se va a poner, la verdad, muy, pero muy crítico. Es un llamado que hace de manera contundente. Señaló que si nada cambia, la temperatura global aumentará de 2 a 8 grados, promoviendo un mundo peligroso e inestable. Muchos de los países más pobres son los que más sufren la crisis climática que no han provocado. Necesitan el apoyo y la solidaridad de los líderes mundiales y medidas urgentes para reducir las emisiones. La transición de los combustibles fósiles a las energías renovables se está produciendo, pero llevamos décadas de retraso, afirmó. Por eso dice que es importante pasar de las palabras a la acción. El secretario general de la ONU pide el desarrollo del pacto de solidaridad climática entre las economías desarrolladas y las emergentes, que insta a los mayores productores de emisiones, los que más se han beneficiado de los combustibles fósiles, a hacer más para reducirlas. Con este fin, los países ricos deberían apoyar a las economías en desarrollo. También dio a conocer la llamada agenda de aceleración, que ayudará, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, a los países desarrollados, a alcanzar emisiones cero hacia el 2040 y a las naciones en desarrollo hacia 2050. El plan también contiene medidas para desprenderse del carbón y de las subvenciones a los combustibles fósiles. Esa, desde luego, una postura muy significativa. Guterres solicitó a los gobiernos que reformen el sistema financiero mundial para apoyar las medidas contra el cambio climático. Entre las modificaciones propuestas se encuentra la introducción de penalizaciones por emisiones de carbono, así como la revisión de los modelos de negocio de los bancos multilaterales de desarrollo para que puedan atraer mucha más financiación privada a un coste razonable para los países en desarrollo. Asimismo, el secretario general de la ONU apeló a los países desarrollados para que proporcionen a las naciones en desarrollo los 100 mil millones de dólares prometidos con el objetivo de luchar contra el cambio climático y que dupliquen el financiamiento para la adaptación al calentamiento global. Bueno, hasta la fecha, esto, amigas y amigos, no se ha cumplido. Esto es una realidad. Y bueno, ya en este escenario también se habló del plano económico global, no solo de este cambio climático terrible que se está dando, sino también de las sanciones unilaterales económicas contra países que no se alinean a los intereses de Estados Unidos. Vivimos expuestos a ser embargados, es lo que dijo Xiomara Castro, y denuncia confiscación de recursos a Venezuela. En su discurso en la Asamblea General de la ONU, la mandataria hondureña se manifestó en contra de la imposición de sanciones y medidas coercitivas unilaterales de países hegemónicos contra otros más vulnerables. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, intervino también en el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahí en Nueva York, en Estados Unidos, y denunció, entre otras cosas, la confiscación de bienes y recursos a Venezuela, así como el bloqueo a Cuba. En su intervención, Castro se manifestó en contra de la imposición de sanciones y medidas coercitivas unilaterales de países hegemónicos. Esto está muy interesante, de países hegemónicos contra otros más vulnerables, por lo que propuso cambios al sistema económico global, que a su parecer requiere un profundo compromiso con la humanidad y con la naturaleza. Pues es una postura muy contundente, que se da también desde Honduras, ahí en la ONU. La práctica nos enseña que la aplicación del capitalismo global y el modelo neoliberal solo genera miseria, desigualdad y un individualismo demencial de sociedades de consumo frente a las grandes privaciones de miles de millones de seres humanos, expresó Castro. La mandataria agregó, para afianzar el nuevo orden mundial que se va construyendo, es importante terminar con las prácticas de sanciones, piratería y confiscación de bienes de una nación contra otra. No podemos hablar de un mundo civilizado cuando vivimos expuestos a ser embargados y que nuestras reservas sean congeladas en bancos extranjeros, como le ocurre actualmente a Venezuela, a quien se le confiscaron bienes, violando todas las normas del derecho internacional, añadió. Y bueno, también se refirió al bloqueo que tienen Cuba y Venezuela por parte de Estados Unidos y la mandataria abogó, la mandataria hondureña abogó, por hacer cumplir el mandato de las Naciones Unidas, que año tras año condena y exige el fin del bloqueo contra Cuba, una medida que dijo es arbitraria, obsoleta y contraria al derecho internacional. A su parecer, el bloqueo a Cuba viola el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos y condena el sacrificio de un noble pueblo que, a pesar de las limitaciones que se le imponen, continúa aportando al mundo acciones solidarias. Condenamos el largo bloqueo contra Cuba y contra Venezuela. Asimismo, exigimos la salida de Cuba en la lista de países calificados como terroristas por ser una medida manipulada, falsa y antojadiza, expresó la presidenta. Castro también abogó por eliminar las medidas y sanciones injustas contra Nicaragua, porque considera que son barreras que impiden normalizar las relaciones con ese país. Creo en un mundo multipolar donde el intercambio y la cooperación para el desarrollo se basen en los principios de independencia, soberanía y no injerencia. Pues ahí está, ¿no? Es una postura, la verdad, muy, muy contundente que también se da. Y ahora, pues ahí, desde Honduras, es la verdad muy importante. Hay que decir cómo también países de Latinoamérica están fijando posturas muy fuertes. Por ejemplo, Boric en la ONU dice, es imperativo que Estados Unidos levante las sanciones contra Venezuela. El mandatario chileno participó en este periodo, otra vez ahí en la ONU, y resulta muy interesante la postura que ahora generó. Tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy en día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano, expresó Boric. El presidente de Chile, Gabriel Boric, agregó que su gobierno tiene la convicción, así lo dijo, que para garantizar que haya elecciones libres con garantías a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. Pues ahí está, no es una postura que coincide con Honduras, y que nos da pues una claridad pues también ya de este nuevo panorama global que se está viviendo. Boric resaltó que los países deben pensar conjuntamente que cualquier solución a los problemas en cualquier parte del mundo pasa necesariamente por un diálogo multilateral. En ese sentido, también se manifestó a favor de los cambios a los que debe aspirar la ONU para avanzar hacia un nuevo orden mundial más equitativo, justo, solidario, sin pobreza y más igualdad social. El presidente chileno también cuestionó el bloqueo impuesto durante décadas por Estados Unidos contra Cuba. No podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Y en esto quiero ser muy claro. Declarar que Cuba es un país que promueve pues el terrorismo no solo es falso, sino que nos violenta. Es que esto dice Estados Unidos. Pero pues ya ahora también Chile está defendiendo a Cuba. No lo es. No es un país así como lo califica Estados Unidos. Por lo tanto, instamos a Estados Unidos a seguir la línea que en su momento tuvo el gobierno de Barack Obama cuando lo sacó de esa infame lista que ya lleva tres años repitiéndose y que tanto daño le hace, no al gobierno, al pueblo cubano que no lo merece. Pues ahí están, ¿no? Las posturas ya muy claras en la ONU respecto a estos embargos que tienen pues Venezuela y Cuba por parte de Estados Unidos. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.